Muy buenos días amigos, les saluda Ana Medrano, directora de la sabrosura USA.com Qué rica radio de San Francisco para el mundo, búsquenos en TuneIn y Simple Radio Estamos las 24 horas del día, 7 días a la semana Bueno, esta mañana me encuentro con dos invitados Tenemos a Balmori Rivera y al paparais de la Bahía, Mauricio Reyes Muy buenos días Balmori Hola, qué tal, es un gran placer saludarles, decirles a todos ustedes Bienvenidos al show que ahora está marcando algo totalmente diferente aquí en el área de la Bahía Y que por supuesto también pasa las fronteras Buen día para todos Bueno, Balmori, cuénteme qué proyecto nos trae, qué de nuevo Bueno, qué hay de bueno, qué hay de bueno, qué hay de nuevo USA llega a la sabrosura nuevamente Y recordamos que USA apareció en la sabrosura hace aproximadamente un año Con motivos de Fuerza Mayor tuvimos que dejarlo, pero ahora ya retornamos Hoy marzo, por supuesto Con algo un poco diferente Vamos a poner un poco más de diversión, un poco más de interacción, digamos Con personal nuevo Bueno, viene de todo un poco Vamos a tratar de estar en la mayoría de espectáculos, de conciertos, festivales, etc. Así es, así es, así es que pendientes, pendientes con toda la información de los eventos en el área de la Bahía Mauricio, cómo se encuentra usted el día de hoy Buenos días a todos, gracias por la oportunidad Ana, hemos vuelto de nuevo acá al show de Pepe Y muy pronto vamos a tener una hora por ahí en la sabrosura USA Los viernes de 4 y 5 para informarle todos los eventos que va a haber este fin de semana Así es, pendientes todos los sábados Ya escucharon qué hay de bueno USA por la sabrosura USA Que será, como dice él, una combinación de muchas cosas Muchísimas gracias muchachos Bueno, y continuamos más aquí en el show de Pepe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!